Ah, lo que te quiero decir, que tú me gustas a mí Dime si es verdad, si quieren conmigo Ah, lo que te quiero decir, que tú me gustas a mí Dime si tú sientes lo mismo que yo Ah, ah Ah, lo que te quiero decir, que tú me gustas a mí Mime si es verdad, si quieren conmigo Ah, lo que te quiero decir, que tú me gustas a mí Uh, dime si tú sientes lo mismo que yo Ah, lo que te quiero decir, que tú me gustas a mí Dime si es verdad, si quieren conmigo Ah, lo que te quiero decir, que tú me gustas a mí Ah, lo que te quiero decir, que tú me gustas a mí Uh, dime si tú sientes lo mismo que yo Ah, lo que te quiero decir, que tú me gustas a mí Uh, dime si es verdad, si quieren conmigo Ah, lo que te quiero decir, que tú me gustas a mí Uh, dime si tú sientes lo mismo que yo Ah, lo que te quiero decir, que tú me gustas a mí Uh, dime si es verdad, si quieren conmigo Ah, lo que te quiero decir, que tú me gustas a mí Uh, dime si es verdad, si quieren conmigo Dime si tú sientes lo mismo que yo. 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 Dime si tú sientes lo mismo que yo Ah, lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Mime, diez verdades y quieren conmigo Ah, lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Dime si tú sientes lo mismo que yo Ah, lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Mime, diez verdades y quieren conmigo Ah, lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Uh, dime si tú sientes lo mismo que yo Ah, lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Dime si es verdad, si quieren conmigo Ah, lo que te quiero decir Ah, lo que te quiero decir